¡Ahora! ¡Ballos de 12! ¡Cultura, arte, tradición en una bella danza! ¡Para la gente de Guarochirí! ¡Con el señor! ¡Glúfero! ¡Echale el supo! ¡Vamos a esto! ¡Competencia de Payos! ¡Competencia de Payos! ¡Es ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Epa, epa! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Sí! Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Baila fiel a mi pueblo, con fuerza y gallardía Sombrero a la pedrada en la fiesta de mi amor ¡Esa! ¡Sí! ¡Sí! Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Baila fiel a mi pueblo, con fuerza y gallardía Sombrero a la pedrada en la fiesta de mi pueblo ¡Esa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Échale! ¡Néstor Victorio Ravelo! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Epa mi palio! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza Payos! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Mi gente es Guarachirín! ¡Una bulla mal Guarachirín! ¡Eso! ¡Ah sí! ¡Sí! Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Baila fiel a mi pueblo, con fuerza y gallardía Sombrero a la pedrada en la fiesta de mi pueblo ¡Eso sí! ¡Sí! Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Yo soy el palio de doces, fuerte rezo y guerrero Baila fiel a mi pueblo, con fuerza y gallardía Sombrero a la pedrada en la fiesta de mi pueblo ¡Sí! 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 Yo soy el palio de raza, hijo de los chucos soy Yo soy un palio de raza, hijo de los chucos ¡Echando un punto a mi tierra, palio de los chucos soy ¡Echando un punto a mi tierra, palio de doces yo soy! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, palio! ¡Fuerza, palio! ¡Fuerza, palio! ¡Fuerza, palio! ¡Que suenen esos cascabeles! Y todo por el lomo básico de nuestro amigo Próspero ¡Vamos, goti! ¡Dale, goti, goti! ¡Dale, goti, goti! Pisa fuerte, pisa fuerte ¡Vamos, goti! ¿Cómo lo baila, goti? ¡Eso! ¡Àpa, nópa, nópa! ¡Echada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Inés Urra, pues no hay basado! ¡Iji! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito es gozar con mis grandes amistades! ¡Qué bonito es disfrutar del chitelito! Estamos gozando de lo mejor. Están ahí las comadres. ¡Pura reina, pura reina! ¡Cuatro comadres!